¿Cómo están amigos y seguidores de Unboxing Galaxy? Hoy les traigo un super versus de horror. Vamos a analizar las figuras de Annabelle y Chucky de la marca NECA. Quédense conmigo para elegir a su favorito. ¡Comenzamos! Vamos a empezar con Annabelle. Esta es una edición basada en la tercera película de la muñeca Annabelle Vuelve a Casa. El empaque es sencillo pero llamativo y atrás, como pueden ver, trae algunas fotos de la figura. Es momento de ver cómo se ve nuestra muñeca maldita. A diferencia de otras figuras NECA, esta trae pocos accesorios pero se entiende porque realmente no hay mucho que añadirle. Annabelle viene con la vitrina donde es resguardada por los Warren y una base para ponerla. Dos cabezas adicionales y calcomanías. Aún así los detalles curiosos no faltan. Vamos a ver las cabezas más de cerca. Como se dan cuenta la expresión cambia muy poco pero eso es muy del estilo de Annabelle ¿no creen? Ahora vamos a sacar a la muñeca de su vitrina. La puerta tiene una calcomanía con la carta del tarot del diablo lo que le añade un toque de horror. Y también viene con dos pegatinas adicionales. Una de ellas trae la pregunta ¿me extrañaron? Ahora vamos a liberarla de su silla para verla más de cerca. Lo que más me gustó de esta figura es que viene con ropa de tela y es de un material que de verdad me hace recordar el vestido real de Annabelle. El cabello es más rígido pero se puede manipular. Y bueno, la figura tiene puntos de articulación, algo que no esperaba y que me sorprendió bastante. Aquí tiene su moñito maligno y ahora vamos a ver cómo se ve con otra cabeza. Vamos a ponerle la que está volteando hacia un lado y es así como se ve. ¿Qué les parece? No olviden dejar su opinión aquí abajo. Por último vamos a poner a Annabelle en su silla y vamos a meterla a su vitrina para ver la figura como debe ser. Ahora vamos a ponerla sobre su base y listo. ¿Qué les parece? No olviden dejar su like o suscribirse. Ahora veremos la figura de Charles D. Ray alias Chucky. Esta versión de Chucky me gustó mucho desde su empaque, el cual simula la caja y diseño del chico bueno. Vean cómo se respetó esto en todos los ángulos y podemos ver al good guy en todas sus facetas, incluso en la de muñeco diabólico. Vamos a abrir de una vez el empaque para ver lo que el chico bueno contiene. Y esta figura sí viene con varios accesorios, tres cabezas pero principalmente armas. Por si fuera poco Chucky viene también con una caja miniatura de good guys armable. Esto me pareció genial. Chequen esta infinidad de accesorios, pero primero veremos las cabezas. Todas de verdad aterrorizantes. La figura principal no tiene ropa de tela, pero el diseño de NECA y los relieves la hacen ver bastante realista. Chucky tiene varios puntos de articulación y cuando tiene su cabeza amigable de verdad se ve como un chico bueno. Ahora que vimos la figura principal vamos a pasar a los accesorios letales de Chucky. Hay de todo tipo, tenemos un bat y una regla, una pistola y un martillo, dos cuchillos, más cuchillos y más cuchillos. Ahora vamos a armar rápidamente la caja de cartón de good guys y vamos a meter a Charly Ray. ¿Qué les parece Chucky en su empaque? Ahora vamos a verlo con otra cabeza y algunos de sus accesorios. Vamos a quitarle esta y ponerle su cabeza descarnada. También vamos a ponerle uno de sus cuchillos tradicionales. ¿Qué arma le pondrían ustedes a Chucky? Yo creo que con esta se ve genial. El muñeco diabólico listo para atacar. Así se ve Chucky con sus dos cabezas restantes. Y por último vamos a ver las dos figuras juntas. Cuidado Chucky. Hemos terminado nuestro versus de hoy. No olviden comentar cuál figura les gustó más. Todo este mes voy a presentar figuras de horror y quizá tengamos un nuevo especial de Halloween. Si les gustó este video no olviden dejar su like, comentar o suscribirse. Chequen también nuestros videos pasados. Yo los veo aquí el próximo episodio de Unboxing Galaxy. Feliz octubre, cuídense mucho y hasta pronto.